Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Seguimos, que hable el pueblo, que hable la gente, vamos allá. Aquí está el pueblo, tira para adelante, se fue, que tenga miedo que no llame. Que no llame, señor director, usted tiene un video de Alfredo Pacheco hablando sobre el código penal, que lo llevaban a la carrera, parece que se le paró la sociedad. No, porque el pueblo dijo, espere, 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 no es así, vamos a discutir esta vaina. Porque el Senado al vapor lo cocinó, y lo metió como que a la mala, que hay que aprobárselo a Luis. Y ahora dice Luis, ay, es que el código es muy complejo, es que el país, es que hay que estudiarlo. Es que el país, el país, la sociedad que se empoderó, le dijo, Luis, no es así. A usted lo nombramos nosotros, lo recogimos nosotros. Pedro, cállese, hay que estudiarlo a profundidad. Tiene razón, pero pensamos que en 23 años, los legisladores que estuvieron ahí de todos los partidos, 23 años no fueron suficientes, pa' qué todo baboso, legisladores, no revisasen el código penal dominicano. Estoy hablando de Pacheco y de Luis ahora, José. No estoy hablando de la oposición ya. No, 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 escúseme que yo estoy medio perdido. Sí, usted se va pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Vamos a ver a Pacheco. Estoy perdido en lo obsoleto, señor director, pero tírelo. Póngalo. Nosotros, cuando el código penal llegó, además de dar señales de que nosotros estamos trabajando, de que queremos aprobar el código, y lo hicimos, lo aprobamos en primera de octubre, pero también lo mandamos a estudio de una comisión con el encargo, a su vez, de que hiciera o celebrara una vista pública. Vista pública que fue celebrada y en la cual se recibieron más de 100 solicitudes de reconfirmación de varios de los artículos, así como también de variación de los artículos, o sea, de modificaciones, y eso no lo he hecho. Hemos estado trabajando con eso, pero además de eso, la Procuraduría General de la República hizo una serie de modificaciones que también hemos estado, cuando digo hemos, es la comisión que ha estado valorándola. Y además de esto, la Policía Nacional, que es un órgano importante en el sistema. Incluso que se tienda la legislatura, dice que no va a dar tiempo para estudiar sus ahorros. Fíjense, ustedes saben la complejidad del Código Penal, y que es un proyecto de 419 artículos. Nosotros aprobamos en el Senado de la República, pero siempre hemos dicho que todo lo que hace el hombre es perfectible, y que la Cámara de Diputados, nosotros somos un Congreso bicameral, tiene todo el derecho de tomarse el tiempo que considera necesario para revisar esos 419 artículos, y si algunos reparos, si alguna modificación, entienden prudente que se le haga, pues nosotros con eso no tendríamos inconveniente. Ahora, ¿qué ventaja tiene el Código? Que ya fue aprobado en el Senado de la República, y que fue reintroducido precisamente en esta legislatura. Lo que representa que le queda una legislatura completa para ser conocido, y lo que yo entiendo es que tenemos que aunar esfuerzo toda la sociedad para sacar el mejor código posible. Porque si algo hemos dicho siempre, la República Dominicana no debe continuar con un Código Penal de 1810 para enfrentar una criminalidad que está actuando con la tecnología del año 2000. No solo en este país un carajo como ese, está dando declaraciones. No, no, y es presidente del Senado, ese señor. Y es mayoría en el Senado. Solo en un país como este, este señor es presidente del Senado, y el peligro que representa este señor, teniendo la mayoría del Partido Revolucionario Moderno, miren por qué. Aprobaron ese mambo. Aprobar ese Código Penal Dominicano, con todos esos errores que hoy el Congreso Nacional por lo menos se detuvo a revisar, y de ahí entre oposición y los actuales, la sociedad civil se empantalonan. Coño, no le da vergüenza a los senadores de este país, que sometieron ese proyecto y lo aprobaron sin mandarlo siquiera a comisión. A una comisión que los revisase como tiene que ser nombre, por Dios. Un sindicalista, camionero de los paleros, patanista. Le estoy pidiendo mucho. Ese es un patanista, mírenlo ahí. Le estoy pidiendo mucho. Que se apiode una patanita, usted le está pidiendo demasiado a él. Ah, bueno, ya. Le está pidiendo demasiado. Atención, pueblo, hay que tener cuidado a quien se envía al Congreso Nacional. Y los reeligieron a él. Y los reeligen, y aparte de que los reeligen, se le da poder, porque es el presidente del Senado. Y ser presidente del Senado, coño, por Dios. Coño, así no. Se le puede criticar, óyeme, todo lo que tú quieras, pero Reinaldo era un tipo correcto. Qué desgracia. Carajo. Y delicado. ¿Qué será lo que estamos pagando como país? Buenas. 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 Oigan, ustedes están pidiendo demasiado. Y es demasiado bien este país. ¿Cómo tú te crees que un presidente de segundo poder más grande del país? Ese es el primero. Ese es el primero. El poder legislativo es el primer poder del Estado. Ajá, todavía más peligroso. Oigan. Oigan. Para cambiar le goma a una patana. Y hacer negocio con tígeres. Dijo que no llegó a un tercer curso de primaria. ¿A cómo? Antonio Marte. Entonces, la mayoría de los otros son banqueros. Un tipo que estuvo preso por corrupción y Leonel lo indultó. En el caso de la... Crisfero. De Renove. Crisfero, banquero. Y está como demasiado bien este país. Lavadores, traficantes de cocaína. Esa es otra cosa. El 95% está compuesto de banqueros, de riferos y de narcotraficantes. Entonces, oye, ustedes también. Ustedes están de maravilla. Mello, mello. Él tiene la razón. Estamos bien. Maestro, un aplauso para ti. Podemos estar... Pudo haber sido peor. Y prepárese que se van a llevar otros diputados de este país. Hay un listado de 20. De los 20 hay un diputado del PRM. Otro más. Que se va. Que se va. Me dicen que Gori posiblemente está en ese listado. ¿Qué? Gori. Dice que es un diputado famoso el que se va. Y un peje gordo de Santiago, me dicen también. Pero ese peje gordo... De bajo perfil. Ese peje gordo bajo perfil de Santiago. Ya lo tienen en la lista. Ya está firmado. Sí, yo creo que firmó con la Carmelita. Yo creo que ya solo falta que el vuelo... El vuelo. El vuelo sea... No, está todo registrado. Mira, ya él lo firmaron. Ya él lo firmaron por su buen lanzamiento que hizo. Entonces, ahora, ella venía a buscarlo solamente. En cualquier momento se va. A usted no le gusta, pero lo malo de esto es... ¿Qué será? Que la mayoría de esos elementos pertenecen al PRM. Déjame decirte que hay cosas... La mayoría de esos elementos, de 20, de 20, la mayoría son del PRM. Hay que ver cuánto van a salir. No sé por qué es que le gusta tanto el color blanco y azul... Hay que ver cuánto van a salir. A estos narcotraficantes. Hay que ver cuánto van a salir, porque hay involucrados del caso de César el Abusador. Sí. Hay casos, hay involucrados... Acuérdense que César el Abusador era de las personas privilegiadas del gobierno morado. ¡Hola! ¡Hola, José David! ¿Me escuchan bien? Claro, habla. ¡Tira para adelante! ¡Qué bueno! Olvírense de esos sinvergüenzas, senadores. Oye, vi una noticia ayer de New Jersey, ya que estaban tocando los motoristas. Me dicen que se lo están llevando por la placa, maestro, allá... Y por documentos, sí. Sí, en los Estados Unidos. Ahí en Nueva York, sobre todo. No es la placa, que son delincuentes. La mayoría son delincuentes. Pues está bien hecho y se lo quitan. En placa, en vía contraria, y por todos los sitios. Ah, bueno. Pero óyeme... Dígame. Dígame.